Bueno, perdonad, pero tenemos una primicia de última hora. Para cerrar el día de hoy, hemos considerado que teníamos que dar voz al sector del campo en transformación digital. Nosotros el pepino. Pepino, nos has pedido una última charla. Pues sí, la verdad que para nosotros estos tres meses ha sido muy duro en el campo. Es que el pepino, el tomate, estamos todos jodidos. Así que muchas gracias a ti, Juan Carlos, y a la organización por invitarnos aquí a esta charla y tener este momento para hablar. ¿Y cómo ves el futuro, pepino? Porque bueno, se acerca el verano. Tú sabes que eres un ingrediente especial en el gazpacho. No sé si ves peligrar tu existencia. Pues a ver, lo bueno es que hemos tenido estos tiempos con la Ginebra, con el Hendrix, porque está muy duro todavía. Sí, a ver, yo prefiero estar en la Ginebra que en el gazpacho, porque me lo paso mejor. Sí, pero aparecer las discotecas y clubs hasta el día 5 de julio no llega a la desescalada, con lo cual todavía incorporarte a la noche madrileña te va a costar, pepino. Pues sí, sí, sí. Ahora mismo la noche, pues la movida ya pasó y bueno, pues esperemos que lleguen mejores momentos y que también pues empiecen también a meternos en el salmorejo. No solo en el... Sí, porque es que la gente en salmorejo no pone nada y podrían poner pepino también. Así que el tomate se lleva todo, el cabrón. ¿Estáis haciendo presión en ese sentido a nivel europeo? ¿Consideráis que para el Green Deal, estáis incluidos en el Green Deal? A ver, tenemos el lobby del pepino. El lobby del pepino está jodido, jodísima. No, pero vamos a por ello, vamos a por ello. Oye, que si alguien tiene una pregunta... ¿Alguien tiene alguna pregunta para el pepino? Sí, tenemos... Que levante la mano, eh, que yo estoy aquí. Y os paso un poco a la audiencia. ¿Alguien quiere levantar la mano? Y nos acompaña aquí en la charla. Alberto, a lo mejor tú, eh, 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 está moviéndose algo de criptomonedas en torno al pepino. ¿Le ves futuro, Alberto? Se ha montado una blockchain del pepino al huerto, del huerto al pepino. Sí. Sí, 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 que está basado en Bitcoin, pero de momento no ha funcionado mucho. Así que, oye, a ver si con este espacio conseguimos hacer algo y agradecer a todo el mundo y agradecerte a ti, Juan Carlos, por todo tu apoyo. Así que, hasta pronto y fuerza, fuerza al pepino. Hay una pregunta, un segundo pepino, que alguien a lo mejor nos... no es ninguna tontería, no simplemente para apoyar al lobby, o sea que aquí tenéis un espaldarazo pepino, tenéis futuro, ánimo con ello. Y nada, gracias a ti pepino por dar este último toque verde a nuestra charla del día de hoy. Muchísimas gracias y nada, pues os dejaré mi número de cuenta porque de momento no tengo wallet, así que os dejaré mi número de cuenta si queréis hacer un donativo a los pepinos. Gracias. Y una pregunta última, ¿por dónde es que amargan los pepinos? No, prefiero no responder a esa pregunta. Lo dejamos para otro día. Lo dejamos para otro día. Me voy allí votando para casa. Adiós. Venga, hasta luego pepino. Gracias, gracias a todos. Mañana más. Gracias. 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 Gracias.